Hola amigos, soy Aero39 y esto es un anexo al último vídeo que hice sobre LibreOffice y la numeración de páginas, que me han preguntado cómo se haría la numeración de páginas en el caso de que, por ejemplo, quisiéramos dejar la primera como portada y empezar a numerar a partir de la segunda, o dejar las dos primeras para la portada y el índice y empezar a numerar desde la tercera, etc. Pues vamos a verlo. Abrimos un documento de texto, vamos a suponer que la primera página va a ser la portada, o sea que no la vamos a numerar, le damos a insertar, salto manual, salto de página. De acuerdo, queda sin numerarse. Vamos a imaginar que esta queremos que sea la página número 1, pues le damos a insertar, pie de página, estilo predeterminado, insertar, campo, número de página, pero nos saldrá un 1 y un 2, entonces hay que darle a formato, página de título, reiniciar numeración de página después de la página de título, número de página 1. Aceptar. Y veis, ya se ha quitado de la primera página el número y la segunda página empieza por un 1. Ahora vamos a suponer que en la segunda página queremos el índice, por ejemplo, y queremos reiniciar la numeración en la página 3. Pues vamos a insertar, salto manual, salto de página, una nueva página, una nueva página, que ahora mismo tiene la numeración 2. Pero ahora a esta página, a la 2, le vamos a dar formato de página de título. Y hay que poner, colocar las páginas de título en página 3. Aceptar. Nos ha quitado los números de las dos primeras páginas y empieza la numeración en la página 3. Pues ya puedes poner en la primera un título, en la segunda un índice, y la siguiente esta página, y las vamos a poner, vamos a rellenarla con texto, por ejemplo, para ver el ejemplo completo. Para ver que las subsiguientes ya se numerarían normales. Esta página ya sería la 2. ¿Ves? Está la 1, la 2, y tienes tu portada y tu índice aquí en blanco. Pues espera haber respondido a tu pregunta. Oscar Jiménez. Espero haberme explicado bien y que haya quedado claro. La clave está aquí en formato página de título. Con esto, página de título, aquí están las opciones para convertir la página en página de título y que se quite el número y pase a la página subsiguiente. ¿De acuerdo? Pues nada más por este vídeo, amigos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.